Uno está participando de esta movida de ciencia y tecnología que hace la universidad, de nuestro becario, porque nosotros tenemos alrededor de 222 doctorando y postdoctorando, que son parte del CONICES, son parte de ciencia y técnica, y por supuesto muy preocupado, el recorte realmente es muy elevado, el recorte no permitirá pagar hasta los salarios que tienen hoy en día becarios, profesores del CONICES y realmente muy preocupado porque atrasar hoy en día un presupuesto y hacia futuro significa una gran caída en ciencia y tecnología. ¿Es creciente la preocupación entonces en ese tema, entre otros, respecto de poder abonar las mensualidades? Seguramente, es decir, nosotros está bien, estábamos en el 079 en presupuesto en el 2015 de la ciencia y tecnología, me parece que lo peor que nos puede suceder es bajar ese porcentaje y realmente, si bien uno consideraba que todavía no era suficiente, por lo menos no bajaba, íbamos incrementándolo. Hoy en día, bajar ese porcentaje, cerrar las convocatorias a nuevos becarios, realmente es un gran problema para la ciencia y tecnología en la Argentina. Cuando uno deja de preocuparse por el presupuesto, por el financiamiento, inmediatamente el impacto es en todo lo que sea la ciencia, en todo lo que sea la educación y siempre es un atraso. Es decir, hoy en una política como la que se está implementando, con tasas de inflación tan elevado, con una devaluación que impacta profundamente, evidentemente es muy difícil consolidar un sistema académico, un sistema científico que es fundamental para un país que busca vías de desarrollo mucho más avanzadas que por lo menos uno había alcanzado hasta ahora. Yo estoy convencido que en los últimos tiempos lo que se logró en ciencia y tecnología fue muy importante. El programa raíces nosotros tenemos en la universidad, trajimos investigadores, los instalamos, les generamos una categoría de docentes para que pudieran estar en nuestra universidad y hoy nos encontramos con que ese programa rebalsa al sistema de ciencia y tecnología.